Nosotros que somos sus hermanos y los demás familiares, estamos bastante dolidos por ellos y realmente aceptamos que ese es el cuerpo del reportero de Moisés, mi hermano, Moisés Sánchez Cerezo, al cual ahora le digo, con una anérgica protesta al gobierno, que realmente si quieren hacer justicia a mi hermano, al periodista, al activista, que atraiga el caso y que realmente los culpables, en este caso los materiales y los intelectuales, sean castigados de intelectual, pues sabemos quién es, Omar Cruz Reyes, ahí están las pruebas más contundentes, no puede haber, en cual también pedimos que...